Dime para qué Para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó Dejé a mi reloj En el bar del frente corté todo El tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón Entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último bacard y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí Que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más